El ingeniero en mecatrónica es un profesionista altamente capacitado, con sólida formación en ciencias exactas e ingeniería, capaz de diseñar, construir y desarrollar sistemas mecatrónicos integrados, así como productos de tecnología en automatización robótica y de control. Cuenta con fundamentos necesarios para innovar en el diseño de productos utilizando la tecnología apropiada. Posee una formación humanística y social que refleja en su responsabilidad al utilizar recursos naturales con un enfoque en desarrollo sustentable. ¿Y dónde trabaja un ingeniero en mecatrónica? En industrias que emplean alta tecnología de manufactura, dedicadas a la producción de bienes de consumo, tales como vehículos, aparatos electrónicos, alimentos, bebidas y otros productos. En empresas productoras de prótesis artificiales, en equipos de rehabilitación física y donde se requiera integración de tecnologías en automatización, robótica, electrónica y mecánica. En empresas portuarias, en industrias del ramo electrónico relacionadas con la generación, transformación y transmisión. Esta carrera es para ti, si te interesa diseñar e implementar sistemas mecatrónicos de control y automatización industrial, aplicar la mecánica, la electrónica y la computación para el control, diseño y construcción de robots. Desarrollar robots para facilitar las actividades y elevar la calidad del ser humano, con campos de aplicación enfocados a la exploración, en ambientes hostiles, la medicina, la industria automotriz, la telepresencia, la construcción, el entretenimiento y la automatización. ¿Sabías qué? La mecatrónica surge de la combinación cinéjica de distintas ramas de la ingeniería, entre las que destacan la mecánica, la electrónica, la informática y los sistemas de control. Su principal propósito es el análisis y diseño de productos y de procesos de manufactura automatizados. Los robots, las máquinas controladas digitalmente, los vehículos guiados automáticamente, las grúas, las cámaras electrónicas, las máquinas de telefax, las fotocopiadoras, entre otros, pueden considerarse como productos mecatrónicos. La mecatrónica es un campo que no solo está presente en los procesos industriales, sino que forma parte de la vida cotidiana de la sociedad. La carrera es presencial y se cursa en nueve semestres, es decir, cuatro años y medio, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en el campus de Coquimatlán, o en la Facultad de Ingeniería Electromecánica, en Campus Manzanillo. Inscríbete y haz de la mecatrónica tu futuro y tu vida. Inscríbete y haz de la mecatrónica tu futuro y tu vida.